Bueno, para tres horas de ensayo ha quedado bien. ¡No se calla! Bueno, ahora presentas tú, chulo. Y ahora les dejo con pasado pasado. Pero no era pasado pesado. Tú sí que eres pesado. ¡Ah! Ya lo tengo. Es pasado pesado. Que se preparen The Miss Queen. Tú sabes que morí en mi alcoholía. Según un día me faltaría. Te nunca comidías. Mi sorriso pasaría. Si me dejaste. Solo te iré sentado. Quieres volver como si nada ha pasado. Ya no lo entiendes. Ahora estoy cantando. Todas mis alegrías. Y con la verde y blanco. ¡Ah! No, no, no. Los ojos se mueran. ¡Ah! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ahora me van a la playa. Que la comenta y la avanzó. Que la zona sea la vistora. Que el pecho sea el sol. La playa más dijo que el sol a la piel a la paz. ¡Más el suelo! Y ya que me quiere. No, en mi pasa en el amor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. yo no quiero y no me quiero y yo no te quiero y no me quiero y no te dejaste queso y pides álADO Ahora quieres volverlo sin nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías, no las voy a tener tú ¡Vamos! ¡Vamos!